Música Compañeros y compañeras, reciban un cordial y fraterno saludo y bienvenidos de nuevo a la Universidad Pedagógica Nacional. Durante este semestre estaremos en la construcción de nuestra casa con el debate de las diversas reformas que estamos en proceso de construcción junto a la administración y toda la comunidad universitaria. Será deber de nosotros participar en la construcción de estas reformas, debatirlas y dar nuestros aportes y propuestas, ya que ésta definirá nuestra vida estudiantil en diversos semestres, desde los que están comenzando hasta los que están por salir, en donde inclusive los egresados tendrán participación importante, ya que ésto definirá no solamente nuestras reglas, sino deberes y derechos como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. El Acuerdo 025 del 3 de agosto del 2007, por el cual se otorga el reglamento estudiantil de pregrado, cuenta con ocho capítulos que se hacen necesarios actualmente reformarlos, ya que el contexto no solamente del país, sino de la universidad, hace necesario que construyamos entre todos, construyamos colectivamente un reglamento estudiantil de acuerdo a las necesidades. Ocho capítulos de nuestro reglamento estudiantil, que dan los parámetros que se requieren para la admisión, permanencia en la universidad, derechos y deberes de los estudiantes, convivencia, entre otros aspectos, que desde hace 10 años no se reforman, y que actualmente es necesario que esto se lleve al cambio, para que pueda estar acorde a las necesidades actuales, no sólo del país, sino de la universidad. En la universidad encontramos un reglamento que es muy corto, y en la idea de este proceso de reforma es poder reglamentar lo que nosotros hemos visto como varios problemas que tenemos en toda nuestra vida académica, como el tema de las prácticas, el núcleo común, los procesos de inclusión y demás procesos como la acreditación institucional, que deben ser reglamentados en la universidad. La idea es nosotros como estudiantes poder tener la participación allí, poder dar nuestras opiniones y nuestras propuestas acerca del rumbo académico de la universidad y de todos los otros espacios. Es momento de ampliar las formas participativas de los estudiantes, trabajadores y profesores en las decisiones de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, la elección democrática y directa del rector y los decanos, la construcción del Consejo Estudiantil Universitario, la participación en los planes infraestructurales y financieros, serán posibles si construimos la reforma al Estatuto General de la Universidad. Están en nuestras manos construirlas y depende de nuestra voluntad y compromiso materializarlas. Vamos a darle cara a la privatización con autonomía y con acción. Vamos a darle cara a la privatización con autonomía y con acción. La invitación es a participar y la U repensar. Este semestre aquí nos vamos es a blindar, apostarla a construir y organizar. Con las fuerzas de estudiantes comprometidos, educación para la vida y la vida para educar, educar para transformar, la reforma es solo una de tantas vías, pero la alternativa es más amplia, empieza en la crítica y la reflexión. Vamos a darle cara a la privatización con autonomía y con acción. Vamos a darle cara a la privatización con autonomía y con acción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.